En el 21 o 28 estábamos en la trevesa. Una bella tertulia, una bella tertulia. Con el chelo, charlando de lo que se viene a nivel nacional y también provincial. ¿Qué lo reservamos a esto? Porque puede ser utilizado en su contra, no de él, ¿no? Hay que hacer una noble reserva en algunos casos, hasta de las situaciones amorosas. Ahí está, lo dijeron. Me salió, como cuando Patricia Sosa tuvo que cantar cuando estaba el Papa, que Dios nos protege, le salió de adentro de la boca. Estuve a punto de largarlo y no, me quedé peor. Marcelo, ¿qué nos puede decir de estos dos engendros de Millet? Bueno, hay dos normas de carácter general que salieron en estos días y una tercera que es la que define llamadas extraordinarias. Ya estamos en periodos extraordinarios. Empezó el martes 26 y hasta el 31 de enero. Lo que está en tratamiento son dos grandes normas. Por un lado el DNU, el DNU tiene 366 artículos cambiando leyes y se conoció esta semana la ley Omnibus con 664 artículos. O sea que son 1.030 artículos modificando leyes vigentes. Recién hablaba un abogado, yo me puse a mirar una por una de las leyes. Los 1.030 artículos. Y hay leyes, por ejemplo, vigentes desde 1914, como la ley de Warrens. A partir de ahí hay leyes de la década del 40, el 50, el 60, el 70, el 80 y demás. O sea que la práctica es un cambio de todo el ordenamiento jurídico de la Argentina en muchos rubros. Hay cosas que son muy notables que es en la ley que se presentó una delegación de facultades en favor del Poder Ejecutivo en temas económicos, financieros, fiscales, previsionales, energéticos, tarifarios, en seguridad, en defensa, por dos años. O sea, lo que mi ley plantea es el Congreso me delega funciones por dos años. Con la opción de prórroga a dos años más. O sea que en la práctica el DNU comenzaría a tener vigencia a partir de mañana y solamente dejaría de tenerla si el Congreso se reuniera y lo rechazara en las dos cámaras. Si no tiene vigencia, con fuerza de ley. Por eso es que muchos sectores están presentando medidas cautelares por distintos aspectos de la vida política e institucional de la Argentina. Entonces, el Ejecutivo tiene 10 días para mandarlo al Congreso, el Ejecutivo lo manda, el Congreso constituye la Comisión Bicameral, tiene 10 días para tratar el tema y a partir de ahí dictamina a favor o en contra y lo trata el Pleno de Diputados y el Pleno de Senadores. Pero, como todas las normas, dependen del quórum, de la voluntad política de tratarlo. Entonces, una cosa puede ser que el gobierno pretenda que eso se trate rápido buscando la aprobación y otra es que no se trate. Entonces, no constituir la Comisión, desactivarla, dar largas con el tema, llevar el tema al recinto. Mientras tanto, se pone en vigencia. Mientras tanto, se pone en vigencia mañana. Y todo lo que pase en este rango tiene validez. Exacto. O sea, por eso te digo, al ser dos normas, el DNU son los 366 artículos que se conocieron primero. Eso, a partir de mañana, tiene fuerza de ley. Salvo que algún juez de la República Argentina dé lugar a una cautelar en algún tema. Que eso, por supuesto, entra en revisión hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si uno hablara de lo que la Corte Suprema ha opinado, leyera sus fallos, o hasta si lo escuchara al presidente de la Corte, Rosati, que habló la semana pasada en televisión, la lógica indicaría que no tendría ninguna posibilidad de pasar ese DNU con ese contenido de carácter general con medidas de fondo. Que no son necesarias y urgentes para una emergencia, sino que son, ya digo, reformas estructurales de leyes que están vigentes hace décadas. Que no tienen una consecuencia de que es esto o nos vamos al vacío. Entonces, el gobierno pretende decir nos vamos a una hiperinflación del 15.000% anual, lo cual es falso. O sea que, por eso, el presidente y el ministro de Justicia, Cuno Libarona, tienen ese indivueltad de ir a la Corte Suprema porque son cuatro jueces en los cuales, más allá de todo el debate político, esos cuatro jueces van a darle validez o no le van a dar validez al DNU. En lo que yo te puedo decir, lo que yo veo, ese DNU no tiene ninguna chance de ser aprobado en el Congreso Nacional. No. No tiene ninguna chance. ¿Te parece? Están los garrocheros, Chelo. Ah, y perdón, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Primero se trata en diputados o primero se trata en el Senado? Es indistinto. Se puede tratar rápidamente o nunca. O sea, por ahí vos podés... Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Entra por una cámara o no? No, no, el mecanismo es que el tema entró al Congreso, va a la bicameral, la bicameral tiene ocho y ocho diputados y senadores en todos los bloques, dictamina a favor o en contra, eso no es vinculante, y va al Pleno. O sea, entra a la mesa de entrada de diputados para la próxima sesión y a la del Senado. Después cuando hubo un labor parlamentario hace el temario, ¿se trata o no se trata? O sea, eso depende... Claro, va a los dos a la B, eso es lo que me va a decir. Va simultáneo y va a tratarlo cualquiera de las dos cámaras. Entonces, el peronismo tiene en diputados, en 102 diputados, y son 257. O sea, que te diría, prima facia, los nuestros no respaldan, los cinco de la izquierda no respaldan, para el resto no sé. Si ellos juntan la Libertad de Alza, el PRO, Radical, distintas variantes de Schiaretti y otros bloques que están ahí, son más. Y pudieran tener el cuero unitratable. En el Senado, el peronismo tiene 33 senadores y son 72. O sea, que te quedan 39 en el bloque oficial. Cuando se eligieron autoridades, Victoria Villarueva convocó y tuvo coros y del peronismo. Y hubo 39 que votaron las autoridades y hoy están en la distribución de las comisiones. Entonces, si repite eso, puede tener acceso a llegar a un coro en una mayoría. Si solamente una de las cámaras lo ratifica, ya el Deneut tiene validez. Más allá de que después, de cualquier manera, las cautelares se van a suceder ante el Poder Judicial, ¿cómo vuelve después de esto un senador o un diputado a su provincia? ¿Con qué cara vuelven? Bueno, pero vamos a mirar una cosa. O sea, va a haber un comité de bienvenida. Bueno, yo lo analizo en términos institucionales, legales y también políticos. Yo voté Massa. Agosto, octubre y noviembre. Entonces, a nivel nacional, Massa sacó 21, 37, 44. Fue creciendo Massa. Ahora Milley sacó 30, sacó 30 y sacó 55. Entonces, vos vas a tener un núcleo de 30% que lo votó en agosto y en octubre. Pero después, un 25% más que lo votó en noviembre para que sea presidente. Si yo miro acá en Entre Ríos, todo el radicalismo lo votó a Milley, todo el PRO lo votó a Milley, todos los de Chiaretti lo votaron a Milley y algunos de los nuestros también lo votaron a Milley. Eso es lo que pasó en las elecciones. Digamos, y vamos a mirar ciudad por ciudad cómo se organizaron las escuelas, quién fiscalizó. Y bueno, entonces, lo que pasa es que algunos son vergonzantes y te dicen sí, pero no, no, pero sí, yo, lo que pasa es que el quinerismo, lo que pasa es que Massa, lo que pasa... Está bien, digamos, pero son gente que ya votó a Milley. Entonces, si el peronismo no aporta o el peronismo no aporta a la mayoría, ya los que lo votaron tendrían una mayoría como para sancionar la vigencia del DNU o para sancionar la vigencia de esta ley. Digamos, eso es lo que hay de verdad. Es lo que hay de verdad. Ahora, desde un punto de vista lógico, a leyes con décadas de vigencia, en 1.030 artículos que cambian una cantidad casi similar de leyes, es una barbaridad que se voten prácticamente al libro cerrado y es una barbaridad que el Congreso delegue por dos años, más dos años más, todo en el Ejecutivo. O sea, los 72 senadores y los 257 diputados tendrían que irse a la casa después porque en la práctica manejaría todo por decreto y el Congreso quedaría pintado en esa inteligencia. Entonces, al peronismo siempre se le ocurrió en el ejercicio del poder con el tema de la República, la República. Entonces, el peronismo ganaba la elección, tenía la presidencia, no, no, pero decreto no, tenía que ir al Congreso. Bueno, iba al Congreso, sacaba ley, alguna favor, otra se perdía en la votación. Ahora, ganaba la elección, tenía gobierno, sacaba la ley y después decían, no, no, pero la República tiene la justicia como último valor. Entonces, se juntaba una mayoría circundancial de tres o de cuatro jueces en la Corte y todo lo que habían votado los argentinos, ellos decían que no. ¿Por qué? Porque eran los defensores de la República. Ahora, imaginémonos si nosotros con Néstor Kirchner, con Cristina Fernanda de Kirchner o con Alberto Fernández hubiéramos cambiado, hubiéramos pretendido cambiar, seiscientos y pico artículos o mil treinta artículos de leyes por la vida del decreto. ¿Qué no hubieran dicho? Estarían las movilizaciones de todos los foros que se dicen independientes y republicanos denunciándonos a la OE, a las Naciones Unidas, en todos los foros. Dictadura, hablando de... Por eso, entre... No le agarraron de forro los del campo ahora con el quince por ciento y ¿qué dijeron? Nada. Si hubiese estado del peronismo, uy, hombre, tractorazo, tractorazo. Bueno, pero ya pasó, pero en la 125, ya lo vivimos. Yo, el día que se anuncia la primer norma en relación a esto, yo estaba justo con un compañero importante en Tros Ríos y entonces dice ¿y qué va a decir el campo? ¿O las entidades del campo? Y justo aparecen en televisión los cuatro de las entidades del campo. Le digo, ¿sabes qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que no están de acuerdo pero que respaldan al gobierno. Si ellos votaron a este gobierno. Y eso fue lo que han dicho. Dicen, no, no, no nos gustan las retenciones pero tenemos que entender esto y demás. Vos lo que tenés que mirar siempre es el neto de las medidas. Cuando vos mirás entonces aumentan las retenciones perfecto pero devalúan. Entonces lo que era un dólar de 250, 300, 350 de pronto un dólar de 800 y entonces vos decís pero le mantiene las retenciones está bien pero por ejemplo el complejo de soja aumenta su facturación en un 40% aún con las retenciones y ahí para adelante. ¿Y cuánto tenía ahora de retención de la soja? No, pero no importa estaba en 30, 33% pero digamos con la super devaluación digamos vos estás produciendo una transferencia enorme de ingresos ¿por qué? Porque vos tenés los salarios prácticamente congelados y las jubilaciones también sacando el mínimo en pesos y en cambio vos estás teniendo una devaluación muy fuerte donde todo el complejo exportador va a tener una rentabilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque exporta por un lado o porque si no exporta pide al mercado interno el mismo valor equivalente de lo que obtendría por la exportación entonces el problema de la Argentina en términos de competitividad y de complementariedad es que nosotros exportamos bienes que consumimos nosotros exportamos carne, trigo, maíz que son la alimentación de los argentinos entonces cuando vos devaluás y es rentable exportar el que puede exportar te pide lo mismo al mercado interno y eso es lo que termina si yo lo puedo cobrar en dólares vendiéndoselo a otro país no te lo voy a vender a vos que te lo tengo que cobrar en peso exacto y con bueno después tiene el agregado de la soja que se consume muy poco acá mucho de exportación y prácticamente la Argentina que no es formador de precios a nivel mundial todo lo que tiene como excedente todo lo puede exportar en consecuencia hay una transferencia de ingresos hacia el 25% de la economía que depende del comercio exterior en test negro del 75% que depende del mercado interno y que es el consumo de un trabajador que es el consumo de un jubilado que tiene ingresos en pesos y que gasta en pesos básicamente en la Argentina entonces algunos se da un gustito de pagar algo en dólares un Netflix un Spotify y demás no sé habría que ver los números de cuántas bajas hubo pero creo que hubo muchas bajas y lo otro es el consumo por ejemplo de turismo nosotros teníamos todos los fines de semana largo con el previaje y demás récord de turismo 3, 5 millones 6 millones de personas y ahora lo que yo veo Costa Atlántica Córdoba y demás la reserva un 40% de lo que estaba previsto cancelación cancelación y cancelación se escucha bueno entonces vos decís no, no, no porque acá hay una inflación de tanto entonces el que te quiera alquilar un departamento un hotel algo te pide ese valor y si querés pagarlo y si no, no y bueno y la gente si no le alcanza no va no va y bueno y se caerá en la casa entonces hoy los bonos que vos recién anunciabas por ejemplo para los jubilados de la mínima tratan de contener una situación abajo ahora si vos estás un poquito por encima de la mínima no te toca nada consecuencia los costos del ajuste de mi ley van sobre la clase media argentina esto es la consecuencia inmediata ahora muchos de ellos votaron a mi ley yo con muchos de ellos hablé en este proceso electoral y dicen sí pero no no va a ser lo que dice no están así y bueno es mucho peor de lo que nosotros preveíamos ahora te voy a decir una cosa que es muy importante yo estuve en el congreso estos cuatro años anteriores terminé ahora estoy en mi profesión en mi actividad académica ahora yo compartí el recinto con mi ley ¿cuántos proyectos presentó mi ley en dos años en el congreso nacional? ninguno only one uno solo un proyecto de resolución vinculado con Hamas y la situación de Israel o sea no presentó un solo proyecto de ley en dos años que lo hizo en campaña porque si fue Hamas con Israel fue cuando hace poquito el 2 de noviembre antes del barotaje durante todo el proceso anterior no presentó un solo proyecto de nada de nada de nada con razón donaba la dieta y además tuvo inasistencias en 57 votaciones sobre 142 o sea el 40% de las votaciones no estuvo ahora yo te digo una cosa se sentaba a pocos metros míos yo presentaba proyectos discutía los proyectos algunos se aprobaban otros no ahora el hombre que estuvo dos años sin presentar un proyecto ahora presenta mil 30 artículos modificando ley a la Argentina ¿cuándo lo escribió? ¿cuándo lo escribió? nunca lo escribió nunca lo escribió porque nunca tuvo preocupación lo que pasa es que le metieron un paquete un combo las grandes corporaciones en la Argentina que algunos trabajaban para la resta otros trabajaban para Burrich finalmente lo agarran Sturzenegger para los jóvenes Adolfo Sturzenegger es hombre alto y pelado que anda en las reuniones de gabinete y al lado del presidente no tiene ningún cargo público en este momento pero fue alta autoridad el gobierno de la Rúa fracasó y lo echaron con de la Rúa después lo nombró Macri estuvo con alta responsabilidad fracasó lo echaron y ahora es ese hombre que agarraba el listado de papel y decía estas son las leyes que voy a derogar estas son las leyes que voy a modificar estos son los proyectos que voy a presentar yo calculo sin temor a equivocarme que mi ley ni lo leyó mi ley ni lo leyó porque si ustedes quieren saber en qué trabajé yo en el Congreso miren los proyectos que presenté entonces vos decís ¿de qué está hablando Casalito? no, hablando de la producción ah, mirá presentó esto sí, de los trabajadores ah, mirá presentó esto de los jubilados ah, presentó esto acertado o equivocado pero vos mostrás en tu tarea parlamentaria en qué trabajaste ahora, si vos no presentaste nada y qué, de pronto te vino una imagen del cielo la fuerza del cielo y te dijeron bueno ahora sos un escriba y empezó a escribir de corrido así mil treinta artículos como Moisés y las tablas de la ley prácticamente bueno, pero la verdad son más falsos que moneda de goma estamos porque eso no lo escribió él le dieron el combo hecho y compró hecho entonces las principales corporaciones ¿qué hacen? yo me ocupo de YPF yo me ocupo de la energía los otros se ocupan del transporte los otros se ocupan de los aeropuertos yo me ocupo de las privatizaciones calculen ustedes que lo que se presentó como proyecto es privatizar cuarenta y una empresas del Estado cuarenta y una empresas del Estado a cuenta de que supuestamente dan pérdida pero hay algunas que dan ganancia ¿el Banco Nación? bueno, entonces el Banco Nación Aerolíneas que está con YPF que no ocupó Aerolíneas bueno, después otras más el Correo la Radio el Sistema de Medios de Comunicación TELAM ARSAT toda la estructura de desarrollo tecnológico y satelital las centrales nucleares digamos de la Argentina que es uno de los pocos países en el mundo que tiene la tecnología nuclear bueno y si quiere el leo completo los puertos digamos todo lo que hace a negocios entonces mi ley en un punto dice no, lo que pasa que a mí me demoran el trámite de la ley cuando dijo eso no había presentado la ley claro o sea nadie le podía demorar lo que no había presentado y dice no, lo que pasa que me piden coima ¿quién le pide coima? de la denuncia 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 no, no, no bueno pero se refirió a una cuestión general no, lo que pasa es que lo que se busca es desacreditar la voluntad popular claro entonces decir bueno el hombre sacó el 29,9% de los votos y se atribuye que en el balotaje sacó el 55% es cierto que sacó el 55% pero cuando él explicó lo que él quería hacer sacó el 29% y cuando la gente decidió qué diputados y qué senadores iban nos dio la primera minoría el peronismo entonces el peronismo tiene que ser consecuente y con defender los valores las ideas los principios del 44% que nos votó entonces ahí es donde entramos voy a decir ¿qué va a hacer cada diputado o cada senador? bueno deberá responder a lo que se comprometió en la campaña electoral los diputados renovando la cámara por mitades los senadores por tercios y bueno y cada uno tendrá que rendir cuenta y en todo caso si los nuestros votan en contra es porque no coinciden en el proceso electoral y tampoco en las leyes que presentó ahora si alguno vota en contra de su bloque o vota en contra de lo que se comprometió capa caída donde están las coimas no en el que se mantiene consecuente con sus principios y sus valores sino con aquel que cambia con aquellos que hoy están diciendo en esos bloques de 3 de 5 de 7 que se van armando el club de la gobernabilidad compartimos pero no compartimos coincidimos pero no de esta forma estamos de acuerdo pero tenemos diferencias viste el gre gre para el sí Gregorio claro está a favor o está en contra me parece que es claro después si los tratan de coimero no les gusta el club de la gobernabilidad claro aunque la gobernabilidad la tiene que dar el presidente está bien pero la lógica de la gobernabilidad vamos acá en Entre Ríos nosotros tenemos un presidente la libertad avanza un gobernador junto por Entre Ríos y un intendente del peronismo entonces hay tres niveles de gobierno con tres colores diferentes yo no tengo cargo por eso no tengo que votar nada pero la lógica indicaría que los legisladores nuestros tendrán que ir a ver a la intendenta para decir bueno que vamos a acompañar que no vamos a acompañar sobre que vamos a trabajar eso es gobernabilidad ¿no? o el gobernador llamará a sus legisladores que van al Congreso Nacional y dirá bueno para Entre Ríos tal cosa eso es una negociación de gobernabilidad un gobernador con un intendente un presidente con un gobernador y los legisladores que participan de esos acuerdos de gobernabilidad no libre pensadores que van por la libre y deciden apoyar o no apoyar hablame de la de la ley electoral que quieren la reforma política la eliminación de las PAS y como la van a manejar bueno es un tema que no es en principio de gran atracción para la gente pero si de mucha importancia institucional el Congreso tiene dos cámaras senadores y diputados históricamente senadores tenían dos senadores por provincia con voto indirecto la reforma del 94 llegó a que haya tres dos por la mayoría y uno por la minoría que se renuevan por tercios de provincias ocho provincias a los dos años ocho y a los dos años siguiente ocho entre ríos renuevan entre dos años entonces ahí hay una estructura de listas dos y uno en este momento son dos de Cambiemos y uno nuestro en el caso de diputados el sistema electoral la cantidad de bancas y demás ha ido cambiando también y el último cambio grande se hizo cuando volvió la democracia en el 83 ahí Reinaldo Benito Vignone que era el presidente firmó un decreto y dijo cómo se iban a elegir uno cada tantos habitantes y un mínimo que en este caso de cinco para cada una de las provincias argentinas aunque tuvieran poca población y eso llevó después más la federalización de la capital y la federalización y la provincialización de Tierra del Fuego a un contexto de 257 diputados nacionales cómo se eligen en esta combinatoria de la ley Viñones en el caso de Entre Ríos son nueve diputados nacionales cómo se eligen en un turno cinco en este turno que pasó cuatro cómo fueron dos nosotros Bordeo y Osuna uno Cambiemos Morcio y otro de Libertad Avanza Benedito o sea que hay cupo hay mayoría hay minoría la proporcionalidad la da el sistema Dolt ahora lo que propone mi ley en este texto es pasar a un sistema que no tiene que ver con nuestra costumbre que es el sistema inglés el sistema inglés dice son tantos diputados nacionales en ese caso digamos son la cámara de los comunes le dicen ellos y se divide cada provincia en circuncripciones uninominales ¿está? entonces por ejemplo si a Entre Ríos le tocan nueve diputados por ejemplo vos dividirías Entre Ríos en nueve distritos simétricos en cantidad de electores entonces por decirte a Paraná acá le tocan dos diputados nacionales tendría Paraná Norte y Paraná Sur a Concordia le tocaría otro a Uruguay otro a Guadaleguachú otro a Guadaleguay con Victoria otro a Talán con Victoria otro y así hasta completar los nueve ahora una vez que definiste el distrito se elige uno solo o sea se vota uno solo puede ser varón mujer puede ser no binario los nueve digamos del mismo color político los nueve del mismo sexo o del mismo género bueno se terminan las minorías claro entonces por ejemplo en el caso nuestro el del Balotaz Milet ganó en todos los distritos y eso hubiera sido una elección los nueve serían de Milet claro pero como se votó diputados nacionales en octubre y nosotros ganamos por eso fueron dos uno y uno y por sistema don y por sistema bueno posiblemente tendríamos nosotros una mayoría bueno eso está a consideración del Congreso y sería un cambio profundo esto se hizo inicio del siglo XX digamos el primer diputado socialista de América quien fue Alfredo Palacio se hizo por el sistema de circunscripción uninominal y en ese caso la capital se dividió en distrito y Palacio era de la boca y ahí ganó ahí entonces fue el primer diputado socialista de todo el continente americano pero bueno eran épocas de fraude o sea se acabó entonces la lista de chorizo el fraude patriótico el fraude patriótico sí en el caso de que se adoptara este sistema no habría más lista única no habría más lista sábana no habría más mayoría y minoría o sea hay que ganar habría una balota con el nombre y listo claro en el caso británico si querés profundizarlo ellos tienen una monarquía constitucional parlamentaria entonces tienen un rey o una reina según el caso y tienen un gobierno que se forma en el parlamento entonces todos los comunes que son electos integran la cámara de los comunes y ahí tienen que formar mayoría para elegir al primer ministro entonces el primer ministro es un diputado un común y los ministros todos deben ser diputados en ejercicio o sea que cada uno de los que están en el gobierno debió haber sido votado y debió ganar en su distrito y bueno y por eso todas las semanas tienen que ir a la cámara de los comunes no sé si ustedes han visto las imágenes si bueno las imágenes están todos sentados de acá de un bloque y todos del otro lado de un frente y están a equidistancia ¿saben cuál es la distancia? la distancia de dos sables cruzándose digamos ¿no? sí o sea que teóricamente en esas discusiones están espadeando podía aparecer un sablazo había que tener una distancia un poquito superior a dos sables eso es la tradición la tradición británica también por supuesto entre una crisis política hay votos de censura también se puede disolver el parlamento y llamar a la elección anticipada bueno cosas que no son de nuestro modelo bueno el nuestro modelo sería de un poco de la revolución francesa y mucho de la adaptación que hicieron los Estados Unidos lo que pasa es que tenemos un sistema presidencial hay muchos que no van a saber con qué partido participar bueno porque no van a tener entonces se presentó la lista de la reta perdió la interna pasó y se integró a la lista por minoría perdió a las generales pero entró igual por minoría entonces ahora armó un bloque que era primero uno solo y ahora creo que son 23 digamos que en un interbloque o sea que perdió la interna perdió la general y el diputado igual y preside un bloque de 23 bueno habilidoso es lo ha demostrado estuvo 20 años representando el encuentro de Río Negro estuvo en todas las puertas si de Río Negro y bueno y ahora representa la provincia de Buenos Aires fue el artífice de muchas leyes que fundamentó en favor del peronismo durante un par de décadas y después terminó fundamentando todas las leyes de Macri y ahora la de mi ley mañana lo bueno tenemos otro país mañana nosotros somos siempre con lo mismo con el peronismo ganamos y perdemos con lo nuestro hoy hablaba con unos compañeros que llamaron elecciones del partido y bueno lo personal yo no tengo ningún cargo partidario no tengo ningún cargo político ni me interesa ser candidato tampoco pero bueno está bien que el peronismo vaya eligiendo sus figuras hacia el futuro lo que uno pueda aportar ayudará a la intendente a los legisladores y a los legisladores provinciales nacionales Chelo gracias didáctico como siempre bueno o sea que para muchos lamentablemente te vamos a seguir convocando y bueno de cada tema podemos hablar cinco horas tratamos solo breve para poder meter temas de actualidad y algunos temas más doctrinarios de fondo pero bueno creo que ustedes difunden y también educan y aprendemos gracias 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 a todos ustedes que tengan feliz año una culminación y un comienzo aunque ya mañana empieza otro país otro país iba a decir el sol del 25 viene asomando no sé si tanto como el sol no sé si tanto como el sol a lo mejor si hay que habrá que ver que pasa base y punto de partida se llamó el escrito de Alberti que fue fundamento de la constitución nacional y bueno ahora le llaman parafraseando ese documento base y punto de partida para la libertad ordinario realmente gracias gente hasta el año que viene de la libertad de la libertad